El padre y la abuela de Loa de Luda. Esto es... A ver... Yo a la abuela... ¿Fueron parte del pacto del secuestro? ¿Fueron parte del pacto del secuestro? Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Yo te digo... Yo hablo desde mi lugar de padre. Yo te diría, ahí no, el padre no tiene nada que ver. Si me corré la abuela, tampoco. Uno, dentro de mis parámetros de familia. Ahora, la investigación, duda de la abuela. Y del padre. Y del tío. Y el tío, pero el tío ya está detenido. Está detenido. No de la madre. La madre sacala de todo. Hoy me dijeron una frase terrible del tío. Es un peón rural que por 300 dólares hace cualquier cosa. Sí, no, chica, escucha. Hay un audio, hay varios audios. El Evaldés es inteligencia artificial. No, no, me estoy refiriendo a los audios. Pero quiero decirle esto, porque hoy me escribió mucha gente con el audio. Chicos, desde que se creó la inteligencia artificial y puede sacar cualquier voz, duden de todo. Si no lo grabaste vos el audio, duda. Totalmente, pero yo no hablo de ese audio, sino de los teléfonos que empezaron a hablar. Teléfonos que fueron secuestrados tarde, teléfonos que tenían mucha información borrada, pero teléfonos que de a poquito fueron mostrando audios que por lo menos llaman la atención y ponen el foco en Victoria y Carlos nuevamente. Porque Victoria se entera el día que da positivo el rastro de los perros dentro de su camioneta y dentro de su forca rojo. ¿Y qué es lo que dice respecto a eso? Mirá. Vamos a completar, dale. Último momento, último momento, atención.